Estamos muy contentos porque integramos la Comisión Nacional. Me toca representar a Tierra del Fuego, producto también de un trabajo que se viene haciendo con todos los compañeros que integramos la AFEP. Hoy tenemos la posibilidad de tener una secretaría que es la de formación y capacitación. Y tenemos las dos compañeras que están siendo perseguidas por el gobierno de la provincia y están suspendidas el año pasado, dentro de las que son las vocalías suplentes. Esto nos da algún tipo también de resguardo para que el gobierno pueda seguir avanzando en algunas situaciones que viene pasando desde el 2016. En ese marco, obviamente, que se hizo un análisis nacional de la conveniencia del proceso y de los provinciales, con lo cual a nosotros nos sorprende las similitudes de los procedimientos de presión y de persecución que tienen algunas provincias para con sus empleados estatales. Y en ese sentido también queremos consultarte por la adhesión al paro, convocado por la CGT para el próximo 25 de junio. ¿Ustedes se van a adherir? Sí, la federación sacó en su resolución la adhesión. Nosotros hoy tenemos una reunión de comisión directiva donde analizaremos la metodología, pero ya estaríamos adheridos al paro nacional. Entendemos la importancia, no solamente por lo que se expresa sobre el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también como empleados provinciales, la preocupación, porque sabemos que uno de los ítems que ellos pretenden reducir es el 78% de los recursos para las provincias. No sabemos el 78% de qué, porque no está especificado y no tenemos acceso a ese tipo de información. Pero teniendo en cuenta que en la provincia se ha dado un aumento paliativo por decreto, sin acordar con las bases, de 3.000 pesos en dos cuotas, que hace el 2015 tenemos congelados los salarios y que hoy tenemos un desfasaje. Por ejemplo, en el 2015 nosotros ganábamos casi 1.200 dólares y hoy estamos ganando 600. Lo digo para que se entienda cuál es la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco entendemos que los trabajadores estatales tenemos que salir a la calle y poner en discusión lo que nos corresponde. No podemos seguir perdiendo derechos ni seguir perdiendo poder adquisitivo, que esto se traduce en una recesión interna del mercado que debería estar hoy pujante por los recursos que contiene la provincia y en todo lo contrario estamos discutiendo de cómo podemos salir adelante con los magros salarios que tenemos. Gracias por ver el video.